Así reportan los medios internacionales noticias sobre la investigación al hijo de Gustavo Petro. News Central. En Colombia investigan a hijo del presidente Petro por posible corrupción. Estadía General de Colombia informó que ya abrió una investigación contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, debido a la solicitud del mandatario para aclarar los rumores sobre supuestos sobornos a narcotraficantes y presos que involucran a su hijo y su hermano, a cambio de concesiones en la política de la paz total. Según la Fiscalía, dicha investigación también se hace para verificar ciertas denuncias hechas por la exesposa del primogénito del mandatario, Dain Vázquez, quien asegura que Nicolás Petro recibió dinero de ex narcotraficantes para la campaña presidencial de su padre. Un grupo de fiscales, investigadores y expertos de la Fiscalía de Colombia encuentran en Barranquilla para las primeras diligencias de investigación con Vázquez. Además, se examinan las condiciones de riesgo y la seguridad de la denunciante para generar las condiciones de protección que sean necesarias. La Fiscalía también ha afirmado que, sobre la solicitud de investigar a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, desde el 23 de enero ya había abierto una noticia criminal de oficio pasado y que se continuarán con las investigaciones. A inicios de febrero, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz denunció que abogados ofrecieron servicios engañosos a algunas presas para incluirlos en un eventual sometimiento a la justicia. Tanto el hijo del presidente como su hermano han negado estar implicados en actos de corrupción que favorezcan a narcotraficantes en el marco de la política de paz que impulsa el gobierno de Colombia.